Esta vez con la canción La Calandre de este entorno de Fa va a llevar Fa Fa7, Do7 y Si bemol para los que ya sepan tocar esta canción adelanten el video al minuto para los que no sepan tocar esos 4 acordes los enseño Fa, primer dedo primera segunda cuerda en el primer traste segundo dedo en la tercera cuerda segundo traste cuarto dedo, cuarta cuerda tercer traste ahí tenemos Fa Fa7 agregaríamos el dedo chiquito en la segunda cuerda cuarto traste Fa7 vamos con Do7 primer dedo, segunda cuerda primer traste el segundo dedo cuarta cuerda segundo traste el tercer dedo en la quinta cuerda tercer traste y el dedo chiquito en la tercera cuerda tercer traste Do7 vamos con Si bemol primer dedo en la quinta cuerda primer traste y el tercer dedo primera, segunda y tercera cuerda en el tercer traste ahí tenemos Si bemol y ya son los únicos acordes el rasgueo de la canción sería este primer bajeo para abajo segundo bajeo para abajo así en una jaula de oro pendiente un malcón se hallaba una calandría vale vamos con las partes de la canción la canción la vamos a dividir en cuatro partes canto la primera parte completa y la explico canto la segunda parte y la explico y así en este minuto canto la canción completa sin parones y por aquí van a ir pasando los acordes o por acá ahí estamos empezamos con la primera parte en una jaula de oro pendiente de un balcón se hallaba una calandría cantando su dolor hasta que un gorrioncillo a su caón la llevó si usted puede sacarme con usted yo me voy explico primera parte empezaríamos en fan en una jaula de oro pendiente dos siete de un balcón se hallaba una calandría dos siete cantando su dolor hasta que un gorrioncillo a su caón la llegó si usted puede sacarme dos siete con usted yo me voy y ahí terminaría primera parte segunda parte y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró y el pobre como pudo los alambres rompió y de ingrata calandría después que la sacó tan luego se vio libre voló, voló y voló explico segunda parte empezaremos con que la sacó ingrata calandría esto le contestó a usted no lo conozco ni presa he sido yo explico tercera parte empezaremos en fan el pobre gorrioncillo y el pobre gorrioncillo todavía dos siete la siguió fa va a ver si le cumplió va a ver si le cumplía dos siete lo que le promet fa lo que le prometió fa y le ingrata calandría esto dos siete le contestó fa a usted no lo conozco a usted no lo conozco dos siete ni presa he sido yo fa y ya terminaría la tercera parte vamos con la última parte que sería la siguiente y el pobre gorrioncillo luego se regresó se paró en un manzano lloró 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 y ahora en esa caula pendiente del balcón se encuentra el gorrioncillo cantando su pasión explico empezaremos en fa siete y el pobre gorrioncillo si bemol luego dos siete se regresó fa se paró en un manzano dos siete lloró lloró y lloró fa y ahora fa siete en esa caula si bemol pendiente dos siete del balcón fa se encuentra el gorrioncillo dos siete cantando su pasión fa y ahí quedaría la canción canto la canción de cómo quedaría ya todas las partes juntas y por aquí van a ir pasando los acordes en una jaula de oro pendiente de un balcón se hallaba una calandría cantando su dolor hasta que un gorrioncillo a su caula llegó si usted puede sacarme con usted yo me voy y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró y el pobre como pudo los alambre rompió y la ingrata calandría después que la sacó tal luego se vio libre el pobre gorrioncillo y el pobre gorrioncillo todavía la siguió pa' ver si le cumplía lo que le prometió la ingrata calandría esto le contestó a usted no lo conozco ni precesido yo el pobre gorrioncillo luego se regresó se paró en un manzano lloró, lloró, lloró y ahora en esa jaula pendiente del balcón se encuentra el gorrioncillo cantando su pasión y ahí quedaría la canción chido suscríbanse